Comienza el día Esto va a Cuba, es la hora de haciendo radio, exactamente a las 5 de la mañana Hola, muy buenos días Estamos iniciando la última emisión de la semana El primer y mayor informativo de la radio jugana hoy es 21 de septiembre del año 2013 Hasta las 9 de la mañana, estaremos juntos en el carnaval rebelde No importa que no haya serpentinas ni juegos artificiales Lo que alcanza y está listo para entregar y regalar es alegría, coloridio, fúbilo, entusiasmo y afecto sincero El cariño que le está faltando lo podrá encontrar aquí Y si no le falta, entonces aprovecha el que tiene porque se extraña cuando se pierde Buenos días Martín Hernández Buenos días, ¿cómo estás aquí? Encantado de vivir el sábado Y tú sabes que es el día que más me gusta de la semana Gracias a todos los días, ¿cómo estás aquí? Gracias a todos los días, ¿cómo estás aquí? Gracias a todos los días, ¿cómo estás aquí? Gracias.